Un día como hoy, hace 22 años, El Salvador vivía uno de los momentos más trágicos de la historia reciente. El territorio fue sacudido por un fuerte terremoto. El fenómeno natural, que se prolongó por varios segundos, dejó a su paso una estela de luto y destrucción. La colonia Las Colinas en Santa Tecla fue la zona más devastada. 13 de enero del 2001. La tierra se movió por 45 segundos. Eran las 11 de la mañana con 33 minutos. Se trataba de un terremoto magnitud 7.7, el epicentro, frente a la costa de Usulután. Ocurrieron numerosos deslizamientos de tierra, siendo el de mayor impacto el de la colonia Las Colinas, en Santa Tecla, Departamento de la Libertad. Yo di grito, di grito, se me fue mi niño. Doña Marta Rivera lo recuerda como si hubiese sido ayer. Primero digo que se comuniquen conmigo. Los arquilinos se murieron. Los vecinos se murieron, que yo los conocía, les tenía un gran aprecio. Hubo unos niños porque salía a jugar con el niño con el coche. Y fue duro ese momento. Un informe elaborado por la Dirección General de Protección Civil, citando datos recopilados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, registraron 944 fallecidos. El departamento que más fallecidos reportó fue La Libertad, con 685, teniendo el principal punto de muertes en Las Colinas. Además, registraron 5.645 lesionados. Las personas que se han quedado en ese sector nos han comentado que en toda esa zona había casas. Y ahora solamente han quedado las columnas de lo que antes eran y un dolor de la pérdida de sus seres queridos. En la zona se observan los estragos que dejó este terremoto. Donde vi que venía la aluvión arrasando con toda la residencia de La Colina. Fueron momentos de angustia. Sí, de aflicciones y un montón de cosas. Lamentaciones, lloreos, lamentando cuando se vio que no quedaba nada. Pero cuando vine acá y me asomé aquí por la avenida del mercado, vi el gran túmulo de tierra y comencé a caminar sobre la tierra y todo estaba sepultado. Esta es una de las casas que ha quedado desalojada. Y es que los lugareños nos han comentado que muchas personas quedaron con temor. Ya que desde el 13 de enero al 13 de febrero del año 2001 se registraron más de 3.000 réplicas. Algunos de ellos perdieron a sus hijos completamente. Otros a sus papás, otros a sus nietos. Quien traía palas, piochas, baldes, lo que pudo. El domingo 15 de enero se va a realizar una eucaristía en la zona para recordar la memoria de los que fallecieron hace 22 años. Una de las mayores tragedias del Salvador. Ana Quintanilla para Tele2.